Amor, amor, amor Omae wa mou shindeiru NANI Me desconecto al internet Ay vea Mauricio se esta muy adicto a hacer free feedings FreeFive, FreeFive Ay como sea pero vea nomas como afecto al niño Me quiero afecte a FreeFive Johnny venga A usted le incomoda su nombre Sibe, le encanta Ojalá a mi me muera puesto Mario Bros Dios mio a mi paciencia Sibe, la zona Cual zona, eso es una ambulancia Ah, una ambulancia No corra irá si cuando la derriba yo no la voy a parar Ay Mauricio, maure ya Madure, sabe que voy a laburar fútbol con mi escuadra Escuadra, que es eso Osea con mis amigos sibe Antes de irme le tengo que decir un par de cositas Ya que paso Vea yo veo que yo soy mucho para usted Usted es como un sartén y yo soy una grosa Así que terminamos Música 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 Música